La detección temprana del cáncer de próstata te puede salvar la vida. En algún momento de tu vida al ir al baño podrías experimentar dificultad para orinar, dolor o ardor, o incluso ver sangre en la orina, y te preguntas, ¿qué está pasando? Estos son síntomas alarmantes y significan que algo no está bien en tu cuerpo. Bienvenidos a Tu Salud Guía, el canal que se interesa en tu salud y bienestar, con consejos para estar bien. Hoy queremos hablarte de los beneficios de la detección temprana del cáncer de próstata. Y si te interesan este tipo de contenidos, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita y de paso revisa nuestros videos anteriores. Allí encontrarás más información al respecto de esta enfermedad. Hay suficientes pruebas del beneficio de la detección temprana del cáncer de próstata para la reducción de la mortalidad, ya que existe un tratamiento eficaz para la enfermedad cuando es diagnosticada a tiempo, por medio de pruebas de sangre y tacto. El propósito de esto es encontrar nuevas señales para identificar a los hombres con mayor riesgo, evitando así problemas más difíciles de tratar. Esto reduce significativamente la probabilidad de muerte. Una evaluación para detección temprana de esta enfermedad puede ayudarte a tener una vida mucho más tranquila, dejando a un lado la duda de si en tu cuerpo están presentes este tipo de células cancerígenas o no. También un tratamiento oportuno te puede evitar más dolores de cabeza, librándote así de largos tratamientos, jornadas extensas en el médico y centros de especialistas, además de fuertes dolores, molestias y situaciones incómodas frente a otras personas. Y si todo eso no es suficiente para ti, recuerda que también puedes prevenir altos gastos de dinero, acudiendo a médicos y especialistas, además de tratamientos, medicinas y otra cantidad de situaciones que no podrás predecir. Recuerda entonces, la prevención siempre será tu amigo aliado ante cualquier problema de salud. Esto es todo por ahora. Te recomiendo una vez más revisar nuestros videos anteriores en donde encontrarás más información detallada sobre esta enfermedad. También puedes compartirle este video a un familiar o a un amigo. Y por supuesto, si sientes algún síntoma, no dudes en acudir a tu médico de inmediato. Tu salud guía para estar bien. Otro interesante tema. Escríbenos en los comentarios qué opinas. También puedes visitar nuestro sitio web y redes sociales. Encontrarás mucha más información y profesionales que nos enseñan más sobre salud y bienestar. Acompáñanos para estar bien en tu salud guía. Hasta pronto.